Empezamos hace algunos días con Janet trabajando en su estudio, cuando de repente Hank aparece. Él ha venido a darle un regalo. Janet piensa que está intentando acostarse con ella, pero no es eso. Hank estuvo trabajando en una nueva versión del suero. Ahora, si es que Janet lo usa, ella podrá crecer y achicarse a voluntad. Viendo que Janet ahora es una vengadora de nuevo, Hank pensaba que podría darle un mejor uso. Janet se lo agradece, pero espera no tener que usarlo. Volviendo al presente, los vengadores se encuentran en un gran aprieto. La ciudad parece haber sido invadida por simbiontes. La armadura de Tony detecta casi mil simbiontes alrededor. Sentry les pide a los simbiontes que se calmen, pero de inmediato lo envisten. Además, Carol se percata de algo extraño. Muchos de los simbiontes tienen ropas de civiles. Tal vez estas sean personas. A Ares no le importa, va a castigarlas con su hacha. Pero Janet le pide que se detenga un momento. Ella tiene algo que podría ayudar. Wasp se vuelve gigante. No obstante, los simbiontes empiezan a morderle los dedos. Y al mismo tiempo, Tony expande su campo de fuerza. Él ha terminado de escanear la situación. Este es un ataque biológico. Ni bien dice eso, muchos de los vengadores empiezan a ser infectados por simbiontes. Jessica y Natasha ahora han perdido el control. Iron Man le pide a todos que se retiren. Pero debido a su composición iónica, Simon no se ve afectado. Ares es un dios, así que tampoco se afecta. Además, Sentry y Carol tampoco sienten nada diferente. Pero la gigantesca Janet ahora es un simbionte también. Tony se comunica con el Helicarrier y pide que cierren toda la isla de Manhattan. A partir de ahora está bajo cuarentena. Tony decide partir. Él va a buscar una cura y le pide a los vengadores que eviten que estas personas se maten y que traten de destruir la menor cantidad de cosas posibles. Una vez que Tony se va, Luke Cage aparece. Los demás vengadores le preguntan qué ha sucedido y él responde que está siendo perseguido. Los miembros de su equipo también están infectados. Mientras tanto, Tony vuela rápidamente y le pide a su armadura que le dé toda la información sobre los simbiontes. La armadura le muestra los archivos de todos los usuarios de simbiontes. Pero esto no ayuda mucho a Tony. Él necesita saber cómo contrarrestar este virus. Su armadura no tiene esas capacidades. Pero le sugiere que vaya al edificio Baxter y use el laboratorio de Reed. A Tony no le gusta hacer esto, ya que es un secreto que tiene bien guardado. Tiene códigos que desactivan la seguridad del edificio Baxter. Además, el laboratorio de un hombre es su castillo. Tony iría al suyo, pero está en Connecticut. Usando las computadoras de Reed, Tony empieza a sintetizar una cura para este virus. Paralelamente, los vengadores tratan de que estos simbiontes no se hagan daño. Además, parece que el factor curativo de Logan le permite mantener algo de conciencia, pero no puede sacarse el simbionte de encima. Entonces, Janet continúa avanzando por la ciudad, y debido a su gigantesco tamaño, es un gran problema. Carol le pide a Sentry que se encargue de ella. Bob lo lamenta, pero tiene que ponerla a descansar. Sentry golpea a Wasp simbionte fuertemente lanzándola en contra de un edificio. Regresando con Tony, la computadora aún está demorando. Y a pesar de que debería estar pensando en lo que está sucediendo ahora, en lo único que puede pensar es en la Skrull. ¿Qué tanto los Skrulls han estado influenciando la Tierra? ¿Quiénes son Skrulls y quiénes no lo son? Tal vez Steve era un Skrull. Por eso actuó de esa manera cuando le pidió que se una al acta de registro. Entonces, la computadora ha terminado. La cura para este virus simbióntico está lista. No tarda mucho tiempo para que Tony aparezca sobre la ciudad, liberando esta cura sobre los ciudadanos. Y al entrar en contacto con ella, los simbiontes empiezan a detenerse. La masiva cantidad de atacantes ahora han vuelto a ser civiles normales. El problema es que no saben dónde están ni qué ha pasado. El equipo de Luke también ha vuelto a la normalidad. Y lo primero que quieren hacer es ayudar a las personas, sin importar que podrían arrestarlos en cualquier momento. Strange usa magia para calmar a todos. Y a la distancia, Tony observa a Clint. Tony le pide a Hawkeye que hable con él. No sabía dónde estaba, pero parece que lo que estaba haciendo era estar con el otro equipo. Clint está furioso con Tony. Lo culpa de la muerte del Capitán América. Él prefiere ayudar a la gente que estar lidiando con Iron Man. Entonces, la computadora de Tony le avisa que sabe de dónde vino el virus. Iron Man emprende el vuelo. Simon le pregunta a Carol si deberían arrestar a los demás. Pero Carol se da cuenta de que en este momento, lo más importante es ayudar a los civiles. Ella da órdenes para que todos los Vengadores estén ocupados. Y luego mira hacia otro lado, mientras el equipo de Luke desaparece de la escena. Por su parte, Tony se encuentra en el espacio ahora. De aquí provino la esfera de donde salió el virus. En medio del espacio, Tony encuentra una nave con tres esferas más. Y luego de escanear esta tecnología, parece ser que proviene de la adveria. Tony espera que Doom se arrepienta por lo que ha hecho. Acaba de atacar suelo norteamericano. Y los Vengadores le van a enseñar que eso no se hace. Muy bien muchachos, de esta manera culminamos con un capítulo más de Mighty Avengers. Este capítulo, no puedo decir que me gustó mucho. Siento que fue muy apresurado. Siento que el tema de los simbiontes se resolvió demasiado rápido. Siendo este el comienzo del segundo arco de este run, honestamente no me parece tan interesante. La única razón por la cual vamos a seguir narrándolo es porque estamos haciendo la cronología de Sentry. Fuera de eso, no me llama mucho la atención lo que estamos viendo. Aunque puede ser que en el próximo capítulo, una vez que Doom entre en escena, tal vez se vuelva más interesante. Pero digan ustedes muchachos qué opinan. Por ahora esto ha sido todo. Recuerden dejar su like, suscribirse si son nuevos y también no olviden que hacemos streams martes, jueves y domingo en Geekspedia. Los estamos esperando y nos vemos en un próximo video.